ok buenas tardes a todos me escuchan levante la mano por favor ok gracias bien vamos a tomar de una vez la evidencia de la clase de hoy más o qué qué pasa con ellos le tienen miedo al éxito inge si va a guillermo jessica ya está saludos y así propiamente el día de hoy pues no es no es una clase es un repaso de lo que tienen que entregar y este el día de hoy estamos cerrando la la unidad número 2 entonces esto es más que plática y ponernos de acuerdo bueno pues creo que los demás no quieren no les da pena no se peinaron o no sé qué pasa bien entonces ahí tenemos las fechas el término es el día de hoy y aquí de acuerdo a la planeación que se hizo desde un inicio estaré calificando dentro de ocho días dentro de ocho días el lunes 10 vale entonces lo que significa que tienen de aquí hasta el 10 para subir lo que les falte va de de esta unidad 2 vale entonces vamos a ver qué es qué es lo que comprende la unidad 2 bueno entonces vamos a ver qué es lo que se hace Ok, entonces empezamos desde aquí, desde el desarrollo del proyecto de TI. Ok, entonces es el informe técnico. Aquí en el informe técnico, nada más 17 han subido el informe técnico. Ok, entonces los que les falte subir su informe técnico, todavía lo pueden hacer. Ok, ¿sale? Bien, solamente 17 han subido su informe técnico. Luego tenemos la bitácora del proyecto. Nada más 18 personas de 28 han subido la bitácora. Dulce Dicel, Esmeralda Hernández, Giovanni Rosales, Guillermo Raúl, José Cristian, Carlos Iván, Brian de la Rosa, Néstor Barrera, Fernando Uriel, Alma Cristel, Nelly Marañón, Daniel Anaid, Edith Vanessa, Jessica Guillermo, María del Carmen, Pedro Ramírez, Esmeralda Romero, Saúl Centeno. Los que falten igual, por favorcito, suban su bitácora. Tenemos el análisis de costo beneficio. Igual 18 personas, me imagino que son los mismos. Dulce Dicel, Esmeralda Hernández, Giovanni Rosales, Guillermo Raúl, María Guadalupe, José Cristian, Carlos Iván, Brian de la Rosa, Néstor Barrera, Fernando Uriel, Alma Cristel. Nelly Marañón, Daniela Anaid, Edith Vanessa, Jessica Guillermo, María del Carmen, Pedro Ramírez, Esmeralda Romero. Al parecer son los mismos. Ok, luego tenemos el estudio de viabilidad. 12 personas, ahí ya fallaron algunos. A ver, los que subieron fue Dulce Dicel, Esmeralda Hernández, Giovanni Rosales, Guillermo Raúl, María Guadalupe, José Cristian, Carlos Iván, Néstor Barrera, Alma Cristel, Jessica Guillermo, María del Carmen, Pedro Ramírez. Ok, entonces ahí faltan, faltan muchos de subir su estudio de viabilidad. Luego tenemos la documentación técnica del proyecto, que ahí hay que subir los 16 puntos que están aquí en un solo documento. Descripción de la problemática, el objetivo, el alcance, normas y estándares de calidad aplicables al proyecto de TI, documentación, diseño, esquema de ciclo de vida, justificación de las actividades del proceso, elementos clave para su planeación, monitoreo y control, diagrama de Gantt, perfiles de los participantes y del administrador, o sea del líder, informe técnico, matriz de responsabilidades, bitácora y minutos de reuniones, análisis cuantitativo de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis de costo-beneficio, estudio de viabilidad. Ok, esos son los 16 puntos que debe de tener esta documentación técnica del proyecto. Aquí solamente tres personas han subido esta documentación, Carlos Iván, Jessica Guillermo y María del Carmen. Ok, entonces aquí falta casi todo el grupo. Bien, luego tenemos la solución implementada acorde a la problemática. ¿Qué debe de llevar tres puntos? Integrar los elementos de la solución de TI, sustentar la solución técnica del proyecto de TI, argumentar la viabilidad de la solución de TI. Ok, vamos a ver. Aquí tres personas han subido, este, Carlos Iván, Jessica Guillermo y María del Carmen. Ok. Entonces, faltan casi todo el grupo. Luego, el protocolo del proyecto que lleva siete cosas. Nombre del proyecto, justificación, objetivo, metas, alcance, impacto y bibliografía. Ok, aquí seis personas han subido este documento. Esmeralda Hernández, Giovanni Rosales, Guillermo Raúl, Carlos Iván, Jessica Guillermo y María del Carmen. Ok. Entonces, ahí les encargo. Tienen de aquí al 10. Ok. De aquí al 10 para subir todo esto que acabamos de ver. Desde el informe técnico hasta el protocolo del proyecto. Muy bien. Aquí alguna pregunta, duda. No, por el momento. Ok. Alma, ¿verdad? Muy bien, Alma. Bueno. Entonces, los demás no tienen dudas. Alma. Si surgen alguna duda en el transcurso de la semana, ahí por el WhatsApp se puede. ¿Sale? 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 Esta presentación. Perdón. Ah, esto. Sí, gracias. Ah, sí. Entonces, este. Esta presentación ya se las pasé. Aquí vienen los puntos. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? No hay problema. Ok. Ya hay más gente. A ver, vamos a tomar más evidencia. A ver si pueden abrir su cámara otra vez. Ya veo aquí más conectados. Edith. Edith. Hola. Sí. Bien. los demás no tengan miedo nada más van a salir en los memes su tsh no es cierta de veras quien tiene la página de los memes su tsh que diga no nadie este acuérdense que en la mañana perdón en la mañana este no pueden entrar al sistema de tareas ya les dijeron más de las ocho y media a las dos y media vale para que éste no entren al sistema de tareas por lo de las inscripciones entonces yo estaré calificando en las tardes entonces en las tardes cuando suban sus sus tareas si ya veo a jessica ahora ya no veo edith bueno los que no se conectaron de seguro no quieren salir ahí voy a tener que buscar una foto y le voy a hacer ahí un voy a pegar ahí para que salga bueno alguna otra duda no hay dudas entonces todo claro como el agua entonces oficialmente terminamos el día 10 el día 10 ya debo de subir su calificación y terminamos con esta materia los que se vayan a remediar ahí está la fecha a ver vamos a volver a ponerlos para que se acuerden el día 17 sería el el remedial vale para los que no no este no cumplan bueno pues muchas gracias que tengan bonita tarde al rato nos conectamos en la otra materia bye adiós alma adiós este jessi vanessa daniela carmen esmeralda todos dale bye adiós 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 adiós